Bien mis amigos, el día de hoy estoy por acá con Nelvin y estamos acarreando zacate verde este zacate se llama anapie y el día de hoy estamos por acá con el caballo alazán y este zacate es directamente para él y ustedes se preguntarán por qué no lo dejamos con los otros que anda por allá anda el blanco y por allá está la blanquita y la otra cremita lo que sucede es que este caballo es un tipo de caballo garañón el cual si lo tenemos con las bestias lo que ocasiona en ciertos casos es que él se vuelva un poco más imperactivo y a la hora de llevarlo a trabajar él ya no esté tranquilo es decir que él ya vaya detrás de las yeguas si se pueden dar cuenta pues él ya lo dejamos comiendo maíz vamos a revisar la carreta así es, correcto y si se dan cuenta está comiendo un poquito de pasto por ahí entonces este es el caballo garañón y un caballo garañón como lo pueden observar está bien bonito, bien gordito y si este caballo nosotros lo dejamos que esté con las yeguas lo que va a ocasionar que él se ponga delgado ahí pueden ver ustedes que a veces algunas personas no creen como es un caballo garañón ahí le pueden observar los coyoles le llamamos coyoles o huevos ahí está el caballo, miren un caballo muy bonito y aquí va Nelvin con el resto de zacate el cual estábamos acarreando es una linda tarde acá en la pequeña granja de Rodolfo Pineda en el ranchito ¿cómo estás Nelvin? ¿cómo estamos de ese picorcito de brazos? este zacate tiene algo peculiar una pelusa vamos a ver si se logra ver pero por el trato no me quedó mucho a mí sí es una pelusa de color blanco la cual lo ralea la mano a uno y como este zacate es un zacate tierno ahí pueden ver ustedes ve eso blanquito que se ve ahí es la pelusa que le lastima a uno un poco y ahora ustedes se preguntarán ¿cómo vamos a dejar el zacate al caballo? no se lo vamos a dejar solo así se lo vamos a picar porque si le dejamos el zacate solo así él tiende a estirarlo a romperlo y a botarlo aquí en el suelo entonces al caballo lo que vamos a hacer es que le vamos a picar su zacate en este punto para que él pueda comer más tranquilo ahí pueden escuchar él como relincha como llama a sus amigos pero el día de hoy pues él va a proceder a comer aquí a quedarse acá por ahí viene el palomo miren el palomo se quiere venir para adentro no se quiere ir porque nosotros los conducimos todo hacia abajo a donde les damos la comida y miren que bonito atardecer el volcán de agua acatenango y fuego que bonito se ven con ese sol radiante lo cual en medio de las nubes no lo deja salir a flote esto es lo bonito de estar acá uno disfruta uno se relaja uno siente esa paz esa tranquilidad de mantenerse en estas áreas verdes miren rodeado de montañas rodeado de volcanes rodeado de aire puro y sin ninguna contaminación un saludo cordial a donde ustedes vaya a ver este contenido estados unidos méxico el salvador honduras nicaragua costa rica chile paraguay allá en toda la parte de méxico sonora juliacán donde es que sea que usted vaya a ver este video gracias por apoyar este contenido en el canal de rodolfo pineda y ahorita ustedes van a darse cuenta cómo le vamos a picar el zacate al caballo el cual Nelvin ya le fue a dar la vuelta por ahí va a aparecer Nelvin para poner el caballo de este lado para que él pues ya venga a comer y entonces el siguiente punto es alimentarlo de esta manera para que él siga poniéndose más gordito miren ahí viene el caballo muy lindo con Nelvin hasta combina con la camisa de Nelvin entonces ahorita les voy a mostrar cómo le vamos a picar el zacate primero el caballo se pone aparte para no ocasionar ningún peligro porque a veces el caballo mete la cabeza entonces ahorita el caballo se va a poner a que coma un poquito de zacate normal así como lo ven ustedes ahí se pone a hueler a comer zacate ahí está bien entonces ahorita Nelvin vení haceme un favor amarrarlo de este orcombe o de la piedra ahí amarrarlo al palo no sé si no se va ahí amarrarlo al palo Nelvin ya va a amarrar el caballo entonces aquí es donde yo le voy a picar el zacate en este punto aquí ve y aquí él ya se va a quedar comiendo miren ahí él ya se puso a comer después de que se comen su maíz entonces ellos ya se quedan contentos y como podemos ver a Jimer procedió a picar el zacate hay que tener cuidado para picar el zacate si no hasta uno se puede cortar algún dedo o la mano verdad Jimer la última vez que me pasó esto ve él lo vamos a enfocar no había agarrado el machete desde esa última vez entonces ahorita ya con más precaución porque si miren amigos es un dolor insoportable y no me lo van a creer pero todavía no puedo doblar el dedo en totalidad entonces recomendaciones cuando hagan este tipo de trabajo tener mucho cuidado y mucha precaución hay que tener mucho cuidado queda queda sin girar la pan entonces mejor aunque nos quede un poquito más más larguito pero hay que tener mucha precaución como podemos ver ahí el caballo no se preocupa ahorita por el zacate ahorita veo que vienen más caballos ahí se queda viendo él pero se está preocupando más en comer ahorita no se preocupa por el zacate como ahí está comiendo tiene comida pero donde nosotros ya lo pongamos él ya no va a seguir comiendo ahí no que aquí como es un zacate diferente a él le llama más la atención como uno le queda miedo lo que hay que hacer es que todo hay que hacerlo en el nombre de Dios y con mucha precaución entonces este era el video al cual le querían mostrar suscríbase al canal deje un like un comentario que será hasta un próximo video saludos para todos y que pasen una feliz noche deje un like deje un like dejeuner 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 Gracias.